Bueno, hay un incendio en Cadelao 196, es la casa de una familia que bueno, ha sufrido varias situaciones extrañas Uy, Dios Se está explotando todo Es un incendio generalizado Esta es la casa de una familia, la que ha estado Chacauquero Se puede ver, está totalmente generalizado el incendio ¿Qué pasó, maestro? No sé, vinieron a la policía y explotaban con cosas eso Me han tirado balas del otro lado ¿Estaban adentro de la vivienda, señor, ustedes? Sí, pero no sé, no sé Ahora es la tercera vez que le pasa esto, señor ¿Qué pasó, no sé, no sé Se ve bien, le pasa Sí, es tremendo Realmente tremendo el incendio